Vuelves en cada sueño que tengo, caigo de nuevo en tu red Sé que tarda un tiempo curarme de ti de una vez Tienes la misma culpa que tengo, aunque te cueste admitir Que sientes como siento, la almohada no suele mentir Y yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte Todos los besos que me imaginé, vuelven al lugar donde los vi crecer En Saturno, viven los hijos que nunca tuvimos En Plutón, aún se oyen gritos de amor En la luna, gritan las olas tu voz y mi voz Pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos hacer peor ¡Suscríbete al canal!